Suratul Furqan Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Bendito sea aquel que reveló a su siervo el libro, el Corán, que disierne entre la verdad y la falsedad, para amonestar a los mundos de los hombres y de los yin. Aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra, no ha tomado para sí ningún hijo, ni comparte su dominio con nadie. Y él es quien creó todas las cosas con perfección y en su debida medida. Y él es quien creó todas las cosas con el nombre de los cielos y de los cielos y de los cielos. Y sin embargo, los ídolatras adoran otras divinidades fuera de Allah, que no son capaces de crear nada, mientras que ellas han sido creadas. Y que no tienen poder para perjudicarse o beneficiarse a sí mismas. Ni pueden causar la muerte, ni dar la vida, ni resucitar a los muertos. Y quienes rechazan la verdad dicen, Esto no es más que una gran mentira que ha inventado Muhammad con la ayuda de otras gentes. Más son ellos quienes han cometido una injusticia al negar la verdad. Y han proferido una mentira. Y otros de ellos dicen, No son sino viejas leyendas que ha copiado o mandado copiar de otros libros, y le han sido recitadas mañana y tarde. Diles, oh Muhammad. El Corán ha sido revelado por aquel que conoce los secretos de los cielos y de la tierra. En verdad, él es indulgente y misericordioso. Y dicen, ¿Cómo es que este mensajero come y camina por los mercados? ¿Por qué no ha descendido a él un ángel para acompañarlo en su tarea de advertir a los hombres, dando así fe de su veracidad? ¿O por qué no se le ha concedido un tesoro del cielo, para que no padezca necesidades? ¿O no dispone de una huerta para comer de lo que produce cuando desee? Y los injustos que niegan la verdad dicen, No siguen más que a un hombre embrujado. Observa, oh Muhammad. ¿Con qué te comparan y cómo se extravían de la verdad? No encontrarán el camino que los guía hacia ella. Bendito sea aquel que si lo deseara, te concedería en esta vida algo mucho mejor que lo que mencionan. Te concedería jardines por donde corren ríos, así como palacios. Más quienes rechazan la verdad, niegan la hora final. Y hemos preparado para quienes la nieguen, un fuego abrasador. Cuando éste los vea desde lejos, podrán oír su furor y crepitar. Y cuando sean arrojados a un estrecho lugar del infierno, encadenados entre sí, pedirán ser destruidos. Se les dirá con ironía. No pidan hoy que los destruyan una sola vez. Pidan que los destruyan varias veces, porque no se librarán del sufrimiento. Diles, oh Muhammad, ¿qué es mejor? ¿Esto, el castigo del infierno, o el paraíso eterno que les ha sido prometido a los piadosos? Esa será su recompensa y su destino. Allí tendrán cuanto deseen y vivirán eternamente. Es una promesa que tu Señor cumplirá. Y el día de la resurrección, Allah reunirá a los idólatras y a las divinidades que adoraban fuera de Allah. Y preguntará a estas últimas. ¿Extraviaron ustedes a mis siervos, o ellos mismos se extraviaron? ¡Gracias! ¡Gracias! Les responderán. Gloria a ti. No nos correspondía tomar ningún protector fuera de ti. ¿Cómo podríamos haber pedido, entonces, que alguien nos adorara en tu lugar? Los dejaste disfrutar de la vida, así como a sus padres, hasta que olvidaron tu exhortación y merecieron la perdición. Entonces, Allah dirá a los idólatras. Las divinidades que adoraban, han negado lo que ustedes decían. No podrán apartar el castigo de ustedes, ni encontrarán quien los auxilie. A quien actúe con injusticia, adorando a otros fuera de Allah, los haremos sufrir un terrible castigo. Y todos los mensajeros que enviamos, anteriores a ti oh Muhammad comían y caminaban por los mercados como cualquier ser humano y los hemos puesto a prueba a unos con otros para ver si eran pacientes y tu señor ve todo lo que hacen y quienes no esperaban comparecer ante nosotros dicen ¿por qué no nos han sido enviados ángeles o vemos a nuestro señor? ciertamente se han llenado de orgullo y se han extralimitado en injusticia e incredulidad el día en que vengan los ángeles no será una buena noticia para los pecadores que se oponen a la verdad y los ángeles les dirán se les ha prohibido tajantemente la entrada al paraíso y nos volveremos hacia las buenas acciones que hayan podido realizar y las convertiremos en polvo esparcido por el aire por no haberse basado en la fe de Allah los habitantes del paraíso gozarán ese día de las mejores moradas y de los mejores lugares de reposo y recuerda a los hombres oh muhammad el día en que el cielo se abrirá y aparecerán entre sus fisuras nubes blancas y los ángeles descenderán el día en que el día de la resurrección el día de la resurrección la verdadera soberanía será del clemente y será un día difícil y será un día difícil para quienes rechazaban la verdad el día en que el injusto que negaba la verdad se muerda las manos lamentando su situación dirá ojalá hubiese seguido al mensajero muhammad ay de mí ojalá no hubiese tomado al fulano por amigo me desvió de la exhortación de Allah el Corán después de haberme llegado y el demonio siempre traiciona al hombre y lo abandona y el mensajero dirá ese día señor los idólatras de mi pueblo se desentendieron del Corán del mismo modo que tienes enemigos entre los idólatras de tu pueblo oh muhammad hemos hecho que todos los profetas anteriores a ti tuvieran algún enemigo entre los pecadores idólatras de su gente así que sé paciente y Allah te basta para guiarte y socorrerte y quienes rechazan la verdad dicen ¿por qué el Corán no ha sido revelado de una sola vez? más lo hemos revelado así en partes para afianzar tu corazón y lo hemos revelado de manera gradual para facilitar su comprensión y cada vez que los idólatras vienen a ti con un argumento en contra de lo que dices o con una duda te revelamos la respuesta correcta y la mejor explicación quienes sean reunidos en el infierno y arrastrados a él sobre sus rostros por rechazar la verdad estarán en la peor situación y serán los más extraviados y ciertamente revelamos a Moisés el libro la Torah y le asignamos a su hermano como apoyo y les dijimos vayan al pueblo del faraón que desmiente las pruebas de nuestra unicidad más no creyó y los destruimos por completo y también destruimos al pueblo del profeta Noé cuando desmintió a su mensajero lo ahogamos e hicimos que ello sirviera de lección para los hombres y hemos preparado para los injustos que niegan la verdad un castigo doloroso y también destruimos a los pueblos de Ad y Samud y a los habitantes de Ar-Ras así como a muchas otras comunidades o generaciones que existieron entre las épocas de los anteriores y a todos les mostramos con claridad nuestras pruebas y los advertimos y todos fueron destruidos al rechazar a sus mensajeros y los idólatras de la Meca pasan en sus viajes por las ruinas de la ciudad del profeta Lod Sodoma sobre la que cayó una nefasta lluvia de piedras de barro cocido que la destruyó ¿acaso no reparan en ella y reflexionan sobre lo que sucedió? mas no lo hacen porque no creen que serán resucitados y cuando te ven se burlan de ti oh Muhammad y dicen ¿es este quien Allah ha enviado como mensajero? si no nos hubiéramos mantenido firmes adorando a nuestras divinidades poco habría faltado para que nos desviara de ellas pero cuando vean el castigo ya sabrán quienes son los más extraviados ¿no has reparado en quien hace de sus pasiones su Dios oh Muhammad? ¿acaso serás tú su guardián? ¿o acaso piensas que la mayoría de ellos escuchan y reflexionan sobre lo que les dices o recitas del Corán y comprenden? no son como el ganado porque no se benefician de lo que oyen o están todavía más extraviados ¿acaso no ves la obra de tu Señor y cómo extiende la sombra después de la salida del sol y pasado el mediodía hasta su puesta? si hubiese querido la habría hecho inmóvil más ha hecho del sol su guía después la va recogiendo gradualmente hasta que desaparece llegada la noche y él es quien ha dispuesto que la noche los cubra y que hayan descanso en el sueño y ha hecho que durante el día regresen a su actividad y busquen su sustento y él es quien envía los vientos como anuncio de su misericordia la lluvia y hace que descienda del cielo agua purificadora para reavivar con ella la tierra árida y dar de beber a la multitud de animales y hombres que ha creado y la distribuimos entre ellos para que recuerden el favor de Allah pero la mayoría de los hombres rechazan la verdad y son ingratos y si hubiésemos querido habríamos enviado un amonestador a cada ciudad no obedezcas pues a quienes rechazan la verdad oh Muhammad y combátelos enérgicamente con el Corán y él es quien hace que confluyan las dos masas de agua una agradablemente dulce y la otra salada en extremo y ha dispuesto entre las dos una división y una barrera infranqueable y él es quien ha creado al hombre a partir del agua y le ha concedido parentesco por sangre y por matrimonio tu señor tiene poder sobre todas las cosas mas los idólatras adoran fuera de Allah aquello que no puede reportarles ni un bien ni un mal y quien rechaza la verdad es un aliado del demonio contra su señor y no te hemos enviado oh muhammad sino como anunciador de buenas noticias a los creyentes y como amonestador a quienes rechazan la verdad diles no les pido ninguna remuneración por transmitirles el mensaje mas quien quiera seguir un camino que lo lleve hacia su señor es libre de contribuir con sus bienes a su causa buscando su complacencia y encomiéndate al viviente quien es inmortal y glorifícalo con alabanzas él se basta para estar informado de los pecados de sus siervos aquel que creó los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos en seis días y después se asentó sobre el trono él es el clemente pregunta acerca de él oh muhammad a quien esté bien informado y si se les dice a quienes rechazan la verdad postrense ante el clemente responden y quien es el clemente nos postraremos ante lo que tú nos ordenas oh muhammad y no hace sino aumentar en ellos su aversión a la fe bendito sea quien estableció las constelaciones en el cielo y puso en él una fuente de luz y calor el sol y una luna luminosa y él es quien hace que la noche y el día se sucedan para quienes quieran reflexionar o dar gracias a Allah por ello y los verdaderos siervos del clemente son quienes caminan por la tierra con humildad y quienes si los ignorantes se dirigen a ellos con malas palabras responden de buena manera y quienes pasan la noche postrándose y de pie realizando el salat voluntario y quienes dicen señor aleja de nosotros el castigo del infierno ciertamente su castigo es un tormento permanente el infierno es un pésimo lugar para establecerse y permanecer en él y quienes cuando gastan su dinero no despilfarran ni escatiman sino que lo hacen con moderación y quienes no invocan a otras divinidades fuera de Allah ni acaban con la vida que Allah ha hecho sagrada salvo con un motivo justificado ni practican la fornicación pues quien cometa uno de estos pecados recibirá un castigo este se le duplicará el día de la resurrección y permanecerá eternamente humillado salvo quienes se arrepientan crean y actúen rectamente pues Allah cambiará sus pecados por buenas acciones y Allah es indulgente y misericordioso y quien se arrepienta y actúe después rectamente estará mostrando un sincero arrepentimiento hacia Allah que él aceptará y también son verdaderos siervos de Allah quienes no dan falsos testimonios y se alejan de la mentira y pasan de largo con dignidad ante las malas palabras o ante cualquier banalidad y quienes si se les recuerdan las leyes de su señor no permanecen sordos y ciegos ante la verdad sino que escuchan con atención y reflexionan y quienes dicen señor concédenos esposas e hijos que sean un consuelo y un motivo de alegría para nosotros y haz que seamos un buen ejemplo para los piadosos que temen a su señor esos obtendrán el nivel más alto del paraíso por haber sido pacientes y los ángeles los recibirán con un saludo de paz allí vivirán eternamente que excelente lugar para establecerse y permanecer en él diles a tu pueblo oh muhammad mi señor no los tendría en consideración en esta vida de no ser por sus súplicas en los momentos difíciles pues han desmentido su mensaje y a su mensajero y recibirán por ello un castigo perpetuo el día de la resurrección de la resurrección ¡Gracias!